El movimiento campesino y empresarial durante la movilización pedirán una reparación real e integral de sus tierras. Es todo el país que está afectado con este programa. Para esta marcha nos vamos a unir con San Alberto, viene gente de San Rafael, de Puerto Huiches, de Sabana, para acompañarnos en este proceso de defensa de nuestros derechos y nuestras propiedades. Los líderes de la protesta también aseguraron que hace falta una política clara por parte del gobierno nacional y un compromiso con los que luchan por la restitución. La parte económica se está viendo afectada, aquí nadie compra, nadie vende, nadie presta. La verdad nos tienen muy afectados, nos están violando el derecho al trabajo y nos están violando el derecho a una defensa porque, lastimadamente, uno presenta ser compradores de buena fe pero no tiene cuenta, están violando el debido proceso. La ausencia de garantías para quienes reclaman y luchan por la restitución es uno de los puntos principales de la marcha del próximo domingo.